Este día hemos desarrollado el grupo focal enfocado en el objetivo número 3 del proyecto de revitalización del centro histórico a través de herramientas tecnológicas. El objetivo del grupo focal es poder identificar áreas de conocimiento que en este caso los vendedores de la vía pública, vendedores del mercado municipal, representantes de la alcaldía municipal también, identifiquen como importantes para su formación, enfocado también en poder identificar las temáticas y los talleres a desarrollar para la fase de transferencia de conocimientos del proyecto, con la idea de poder generar desarrollo, generar conocimiento para cada una de las personas que son los autores principales del funcionamiento del centro histórico y que por supuesto los beneficiarios directos del proyecto que estamos desarrollando. Un evento de mucho éxito, contamos con la presencia de representantes de todos estos sectores y obtuvimos aportes muy importantes para el proyecto, para el desarrollo del proyecto y las acciones que vienen a futuro. Consideramos de mucha importancia que se desarrolle cada uno de estos eventos, en especial este Focus Group, que nos da como una pauta o nos da la esencia, que es lo que visualizan las personas y expresan su manera de ver parte de la ciudad, su convivir dentro de la ciudad. Es una gran bendición de Dios y esperamos en Dios que todos los proyectos que tengan preparados sea un hecho, sea una realidad, porque esperamos que San Miguel sea una nueva ciudad, sea diferente. Ya no va a ser ya para nosotros, porque ya nosotros ya estamos, ya tenemos una edad, esto ya va a ser para el futuro. Este proyecto me parece bastante bonito, más que todo para rescatar el Centro Histórico de San Miguel, darle una nueva cara a la ciudad, poder ver otra imagen, un orden más limpio de la ciudad y ojalá que este proyecto se dé y que todo salga bien. Bueno, se ven que vienen cosas buenas, con segundos ahí, pues lo que nos han dicho, se ve de que todo va a estar mejor. Es para el bien de todos, el ordenamiento de la ciudad, los comerciantes, las personas que lo visitan, otra imagen, totalmente otra imagen. Gracias. 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 Gracias.